El proyecto de Liden in Maxam surge para dar respuesta a la necesidad que teníamos en la compañía de tener un modelo global de liderazgo. La compañía está en un proceso de transformación global muy importante. Cada una de nuestras subsidiarias, cada una de nuestros países necesita unos líderes que tengan unas competencias globales abalancadas a nuestros valores y alineadas con la estrategia de negocio que queremos conseguir como compañía. El programa quiere recoger por un lado lo que es el desarrollo del líder como persona, como directivo dentro de Maxam, desde una perspectiva de sus valores, de sus competencias, de su manera de interrelacionarse. Y también recoge otra parte muy importante que es todo el conocimiento estratégico desde el punto de vista de negocio y funcional que tiene que tener cualquier manager de nuestra organización para tener éxito. El proceso de transformación que estamos viviendo en Maxam necesita de unas capacidades de gestión muy potentes y necesita estos programas de refuerzo, necesita estos programas de formación también para cómo gestionar esas capacidades. Hemos puesto en práctica, pues aunando formaciones presenciales, encuentros para fomentar colaboración, trabajo en equipo, transformación, apoyándonos en una plataforma en nuestra universidad online que también ha servido como apoyo para seguir este proceso de desarrollo de los directivos de la compañía. He podido compartir con gente de Rusia, gente de Sudáfrica, gente de Latinoamérica, gente de Australia, con diferentes estilos, con diferentes rasgos culturales, pero cómo a pesar de eso había estilos comunes y luego también diferentes edades. Es decir, nosotros en equipos que a lo mejor están gestionando funciones equivalentes puedes encontrarte gente de muy diferentes edades y yo creo que eso no hay tantas oportunidades en el mundo profesional de poder encontrar ese entorno. Algo muy interesante del programa es el coaching buddy, es el coaching entre compañeros, en lo cual también te permite esa apertura, esa transparencia, ese compartir experiencias y retos que tenemos en la gestión en nuestro día a día y la verdad que desde ese punto de vista ha sido súper positivo. Bueno, los resultados que estamos teniendo son muy buenos y además se ven en diferentes dimensiones. Hay una parte para nosotros fundamental que es la aceptación de todo el proceso de transformación y cómo está impactando nuestro modelo de liderazgo a conseguir ese nuevo modelo global de compañía que queremos ser. Y por supuesto también está la propia parte del desarrollo desde el punto de vista intrínseco de cada líder y las vivencias que ellos van experimentando o que todos vamos experimentando a lo largo del programa en cuanto a cómo cambian nuestras competencias y nuestra forma de hacer y gestionar. Este programa la verdad es que me ha ayudado mucho a conocerme más como líder, como senior manager en la empresa, a aprender también a conocer más a los demás, a escuchar, a entender, a ver las cosas con cierta perspectiva y sobre todo el poder influir a los demás de la forma adecuada. Comportamientos excelentes en donde la gente sí que esté centrada y dando todo lo que pueda en el entorno profesional, comportamientos asertivos, comportamientos en donde de verdad la gente puede expresar lo que quiere, incluso aunque entienda que no se compartan. Esos conocimientos y esas aptitudes y actitudes yo sí que voy viendo que los vamos empezando a tener. Gracias por ver el video.